Tres, dos. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Este, siempre me equivoco, martes, martes quince de marzo. Estamos felices porque faltan nueve meses para mi cumplea... No sé, es para mi cumpleaños. Hasta más. Oigan, bienvenidos el día de hoy, martes de reseña. Vamos a presentar a nuestra estrella Claudia de Casa. Hola, Lupis. Y vamos a presentar a Poncho. Nomás te quiero decir, no son tardes, es noche. O sea, ya sé que es tardes para algunos países donde nos ven a la mejor, no sé, la neta. Ando totalmente descoordinada, pero bueno. Y presentamos a Poncho. No, bueno, estábamos... Qué cosa que nos estás platicando de lo del libro, Poncho. No, chisme bueno. Bueno, antes que nada, quiero que la gente sepa que estoy cansado porque estuve toda la tarde en el Zócalo con una cartulina que decía me equivoqué con la edad de Angélica Rivera y el güero Castro para sentir humillación porque me lo merecía. Entonces, para que estén tranquilos, estuve con la cartulina todo el tiempo y ya. Oye, pero ese día aquí medio corregimos. Así que no, o sea, bueno. Es que tú corregías, pero yo seguía terco. Yo dije, pero eso puse allá tú. Tú me querías salvar y yo me echaba, pero de cabeza así. Es que es demasiada información y yo neta, te juro que en mi cabeza decía no, es que claro. Ya pues dije, pues claro que no, pendejo, pero en ese momento. Igual hoy también, si la gente supiera la cantidad de información que tienen todos los libros, un libro como ese y como este y demás, es tanta información que de repente ya no estoy tan jovencito. Entiendan que por ahí a uno se le pueden ir las cabras al monte, pero. Oigan, antes de que Poncho empiece, tenemos que decirles que por favor se suscriban al canal. Ya casi llegamos a los 90 mil, o sea, aquí estamos a nada, ya apúrense. Ay, que les cuesta un poquito. Todo ese 40% que nos ve sin estar suscrito, suscríbase ahorita y ya con eso rebasamos los 100 mil. Ni les cuesta ya. Ni les cuesta. Ya, aparte como que los. Como si fuera cualquier, o sea, como si fuera de veras. Nos hacen sufrir. Como que 100 mil los que están rondando, ¿se fijan? 100 mil, 100 mil. Gracias, Pancha López y Alicé, que ya están listas aquí en el chat, en vivo, para moderar. El de ayer iba a toda velocidad con lo de el charro de Huetitlán, que no ponemos ni decir su nombre, no vaya a ser que... Ya gracias Janet Huerta, que ya se puso con un donativo. Oigan, estaba pensando a ver qué les parece aquí en secreto que vamos a poner un día una cifra para que quien atine esa cifra le regalemos playeras y así recibimos donativo y así es un win-win. ¿Les parece? Ah, está muy bien Lupi. Así lo vamos a hacer. Exactamente. Mañana lo empezamos así, pero vamos a empezar hoy con el libro de Mujer en Papel de Cecilia Fuentes aquí, de Historia en Historia. Oye, pero antes que todo mundo sepa, todavía estamos decidiendo si por en medio o al final, tenemos una declaración exclusiva de Cecilia Fuentes para de Historia en Historia que se los juro va a cambiar todo. O sea, en verdad va a cambiar todo. yo cuando la vi hasta sentí pongan atención. ¿Te hiciste cariñito por alguien? No, es que no sé, últimamente ha estado tan movido todo estos asuntos que... ¿Qué tal, eh? Muy fuerte. Entonces yo... Vamos, no, es una cosa bárbara. Nunca me imaginé que estuviéramos viviendo en el medio artístico que era rosa, que era así. Hay tantas cosas tan cabronas, la neta. Hasta parece que estamos en el reclusorio, desde el reclusorio transmitiendo y ya. Es que, ¿sabes qué? No es que fuera rosa, es que uno lo quería ver rosa, pero justamente ahora que estamos viendo tantos libros, que hay tanta información, este libro que vamos a ver hoy, se los juro, es una joya. Es sin duda de los mejores libros que me han tocado leer, que también ya lo leyó Lupita, ya lo leyó Claudia, ya platicaron con la autora, entonces creo que va a ser muy padre que podamos seguirlo enriqueciendo. Porque además hay dos cosas, una, yo todo el tiempo que veía que hablaban del libro, era como de, no, el libro está muy fuerte y está muy fuerte y está muy fuerte. O yo estoy loco, me moría de la risa en muchísimas partes, o sea, se los juro que se acaba cargajada, es decir, no puede ser cierto que ella haga todo este tipo de cosas, terminé amándola, o sea, en verdad terminé amándola al personaje, el personaje que es y todo lo que ella representa, este, y número dos, este, creo que es una mujer muy adelantada a su época. A la época, claro. Para mí, es como si agarras a una mujer de aquellos tiempos y de repente aparece en un cuerpo en aquellos tiempos y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué me están poniendo todo esto? No, no me queda, no, completamente fuera de época, una revolucionaria y lo que hizo Cecilia es maravilloso, o sea, en verdad, también, uno no solamente aprende a querer a Rita, sino también aprendes a querer a Cecilia a través de este libro. Ah, ¿cómo no? Claro. En verdad, me pasó lo mismo que con la chica En Paz Descanse del libro de Luis Rey, que terminas encariñándote con el autor porque saben muy bien cómo hacerlo empático. Justamente aquí, ahora sí que entrando en materia para ir directamente al libro, no sé si lo hicieron a Drede, pero lo logran muy bien porque primero Cecilia dice unas palabras donde ya, ya te ganaron y luego te ponen unas fotografías donde logran lo más importante, ya te interesan los personajes y una vez que te interesan los personajes y que los quieres, te dejas ir porque quieres saber qué está pasando, ya logró esa empatía. Te platica varias anécdotas con su mamá donde básicamente Rita siempre decía te perdono la falta pero no el castigo, te perdono la falta pero no el castigo, te pintan una mujer un poquito ruda que aquí vamos viendo, también te pican, te pintan anécdotas muy buenas como que su mamá un día le dijo ah sí, te gustan las mujeres, pues bueno, déjame, para entenderlo, déjame entrar con una mujer y después le fue de la fregada con la mujer y dijo Rita ya ves por tu culpa por andar haciendo ese tipo de cosas y demás, también te platica que tenía mucha información que no pudo usar y cartas y todo eso. No, fíjate, fíjate Ponchito, déjame y te interrumpo, Lupita y yo tuvimos la suerte, yo creo que hemos sido las únicas, tuvimos la suerte de que el día que la entrevistamos llevó un altero así de cosas, de cartas y fotografías que no pudo incluir por la viuda de Carlos Fuentes. Sí, que ya también me cayó mal, me cayó mal ella y me cayó mal Carlos Fuentes, ya los odio pero ya iremos entrando en detalles, señor Carlos Fuentes, otra cosa que voy a decir, el libro es tan bueno que es muy difícil hacer un resumen en verdad, es muy difícil hacer un resumen porque todo cuenta, quiere sacar únicamente lo más importante y todo es importante, entonces bueno, tuve que sacrificar muchísimos datos que es, perdón, o sea, la única forma en que pueden tener toda la información es teniendo el libro y la verdad me declaro desde ahorita incompetente para que ustedes puedan ver a través de este relato, de esta reseña lo genial que es el libro, la única forma en que pueden ver lo genial que es el libro es viendo el libro, yo difícilmente pueda lograr ese nivel pero bueno, vamos a tratar de hacerlo con mucho cariño y ella empieza diciendo ma, aquí va tu historia, tu orgullo, te lo debía, te lo mereces y pase lo que pase, que desde ahí ya dices, sabía que se iba a meter en bronca, sabía que iba a mover cosas pero bien, ahí ves un equipo, las ves agarradas de la mano peleando por esto, esto tiene varios capitulitos, entonces vamos a empezar con el de mamá Julia, mamá Julia que estaba, yo vi en entrevistas que la odiaban y la odiaban, me cae muy bien, yo no sé, me cae mal, me cae bien la gente que es un poco mula, justamente dicen que Julisa en una sobra decía la madre de mi madre fue herida por la suya, la mía fue deformada por la suya y ahora yo soy producto de ellas dos, creo que justamente es lo que pasa de generación en generación se van pasando ideas y la mamá Julia era Julia Guzmán poblana en Puebla, sabemos que la gente es muy muy conservadora y era ya sabes de provincia, todos somos de provincia muy decente, muy de, ¿sabes qué? tienes que llegar virgen al matrimonio, eso era lo más importante, todo lo más no importaba, tienes que llegar virgen al matrimonio, estudiar, olvídate y otra cosa que era muy importante era ser blanco, ser blanco era un don, ser blanco te daba, ser blanco te daba un nivel y ella decía yo tengo un muy buen corazón pero odio a la gente pietita, así decía la señora, ella se casó con Miguel Macedo y en cuanto nació Rita se divorció, dijo, ya de ahí se veía la personalidad de la mamá de Rita, estábamos todos hablando de la mamá, se divorció, este, y dice Rita que ella siempre hablaba como de la moral y de Dios pero que al mismo tiempo decía te conviene, tiene dinero, vete con él, o sea, no seas bruta, sácale la, esta doble moral que siempre se manejaba en los tiempos de antes como de sí, todos nos persinamos pero no, y saca dinero y cásate por conveniencia y date a desear para que te lo amarres y todo lo demás, entonces, así empieza hablando de ella y justamente una de las frases que dice Rita es hice de todo, viví una infancia miserable y me fui de este mundo bajo mis términos, esta soy yo, Rita o Conchita, bienvenidos a mi mundo y mis experiencias, ahí empieza la historia, ya, ya, ya me encariñé con mamá Julia, con Rita y con Ceci desde el principio. No, claro que acabas adorándolas, por supuesto. Yo terminé amándolas, qué personas, y luego empieza con uno que se llama Estos tristes pasillos, ahí te platico, o sea, mamá Julia, ¿qué hace? a los dos años, pues me la manda al internado, dice, no, ¿sabes qué? O sea, esta niña, yo no nací para ser mamá, de ahí estábamos viendo que estaba adelantada, bien o mal. Otra cosa bien importante, este libro nunca juzga a los personajes, ni te dicen es bueno o malo, de repente únicamente te narra, porque está narrado en primera persona, Rita lo platica como si ella lo estuviera escribiendo todo el tiempo, que de hecho sí lo escribió, y nunca puede hacer las cosas más bárbaras del mundo, y lo platica como si estuviera diciendo preparé chilaquiles. Aquí te platica que a los dos años la meten al internado y veía a su mamá únicamente cada 15 días, y entre las cosas que tenía que le hacían muy divertida, el internado, pues una forma de entretenerse era sacándose los piojos junto con sus compañeras. Además de sacarse los piojos, hacían cosas bien productivas como surcir calcetines, hacían punto de cruz, bordaban y deshilaban pañuelos. Dios de mi vida, eso parece tortura china. Así eran los internados, pues así eran. O sea, qué horror, qué cosa tan fea. Pasaron, pasó varios años ahí y de repente, pues bueno, ella ya estaba muy mal, se la pasaba muy mal, y un día le dijo a su mamá, por favor, sácame de aquí, y le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Si te portas bien, te lo juro que te voy a sacar de aquí. Y dice ella que duró nueve meses sin hablar, como robotito, así, me dicen hago esto, hago lo otro. No hablaba con sus compañeros, no hacía nada, literal, y la sacó. Y la sacó del internado y de ahí empieza la aventura. Se la llevó a vivir con su mamá, que obviamente ya tenía un amante, en la colonia San Rafael. Y ella dice que, pues bueno, que cuando veía esa historia de amor, que lo único que ella soñaba era casarse con un alemán blanco de ojos azules para poder mejorar. O sea, que decía yo, quiero un alemán, o sea, es lo único que hago para mejorar la raza y demás. Entonces, ella iba al cine, porque le encantaba ir al cine, porque veía gringos perfectos, todos blancos, rubios, con sus vidas perfectas, sus casas bonitas, todo completamente diferente a lo que ella estaba acostumbrado. Entonces, de repente, su mamá se casa con Mr. Hillman, un señor gringo, al fin había cumplido el sueño de casarse con un gringo y mejorar la raza. Y cuando ella estaba muy feliz y mi mamá se casó con un gringo, me la mandan al internado, otra vez. Otra vez. Me la mandan al internado otra vez, no pudo vivir sueños ese gringo. Y al tiempo, sucede la guerra y regresa la mamá de Estados Unidos diciendo, es una payasada, no es como pintan en las películas, yo tenía que estar haciendo el quehacer, la nieve era horrible, estaba todo deprimido. Entonces, la señora, es que fíjate, lo dice muy sutil, renta una casa y para poder subsistir la casa, ¿qué creen que hace? Pues renta el cuarto a adúlteros. Ah, a movidas, pues a segundos frentes. No sé qué les suena eso, a mí me suena como que puso una, un motor de casa. Exacto. Un lugar de encuentros. Pero se dice fino, no sé. Es muy fino, todo lo que dice ella aquí es maravilloso. Un lugar de encuentros clandestinos. Le empezó a ir muy bien, obviamente, le empezó a ir muy bien, estaba ganando su buena granita, entonces me la metieron a una escuela ahora sí para señoritas. Una escuela así, donde iba pura gente pipirinais. Estaba de hecho Laura Escárraga, que ya hablamos aquí, que es la mamá del papá de Sasha, según tengo entendido. creo. Y ahí justamente. Del padrastro, pues, del padrastro. del padrastro de Sasha. Entonces, justamente dice que ahí de repente, pues bueno, ya estaba empezando a crecer poquito, y que conoce un güerito, uno medio güerito, dice, que cantaba en inglés a los turistas de un hotel. Era Pedro Infante. Yo jamás me hubiera imaginado a Pedro Infante cantando en inglés en un hotel, y que fuera güerito. Entonces, bueno, ella sí lo vio. Pero, o sea, no cantaba ranchero, él cantaba en inglés. Y dice que de repente todo el mundo decía, oye, la prietita se puso bonita, porque ella era morena, entonces era como el pecado de la familia. Oye, la prietita se puso bonita, se puso bonita. Ay, lástima que sea tan tontita. Chiquis, esto venía de antes. Chiquis no era la única. Ella tenía una personalidad muy rara, y muy diferente. Por ejemplo, platica que fue a unos 15 años, al fin, o sea, ya sabes que empiezan a salir las chavitas, y ahí voy a unos 15 años, empiezan a conocer a los chavos, y veía que a sus compañeras las sacaba a bailar uno, y las sacaba a bailar otro. Entonces, a ella de repente llega un chico, y las saca a bailar, y de repente lo araña y la hace... Lo araña y le gruñe. O sea, ¿por qué? ¿Quién sabe? Ella lo araña... Ninguna habilidad social tenía. No, o sea, llega el chavo a sacar la baila, y ella sale a bailar, y ella lo araña y le gruñe, y que todo el mundo al día siguiente decía, esta es una loca. O sea, una mujer le gruñeó a uno que la sacaba a bailar, ¿qué está pasando? Y después ya dice ella que cumplió 15 años, no le hicieron fiestas, tuvo su primer novio, tuvo su segundo novio, y lo único importante para ella era conservar su virginidad. Lo único. Era lo único que ella tenía que hacer, conservar su virginidad. Que ahora le dicen tesorito. Ajá. Justamente, tenía que conservar el tesorito con todo y llave. La mamá con el tiempo se volvió una escritora muy importante, y ahí tenía por ahí buenos contactos, y le consiguió que hiciera una película. Ella dijo, no, yo no quiero. Y le dijo, ¿puedo creer que te estoy pidiendo permiso? Tenía 16 años y le dijo, te me vas a poner a hacer una película. Otra cosa importante, el libro está lleno de películas, de datos, de actores. Si pongo toda esa información, no hay forma de terminar. Entonces, perdón que me evite todo eso, pero cuando compren el libro, porque lo van a comprar, les va a encantar. Entonces, bueno, la llevan a una... Aquí lo importante, Poncho, creo que es lo que estás haciendo, es hablar de la personalidad y de dónde viene Cecilia y toda su familia. Exacto. El origen, las raíces, y cómo eran, lo importante. Exacto. Me estoy centrando únicamente en el personaje de ella. El libro tiene muchas historias alrededor, que son muy importantes, pero bueno, no hay forma de hacerlo en la reseña. Entonces, bueno, aquí estamos conociéndola. Y ella platica, fíjate, también esto es bien importante. Cómo ella entra al cine, no queriendo, pero cómo el hecho de estar en este medio empieza a transformarla. De ser como tímida, era como, pues bueno, una copita por aquí, otra por allá. Me empieza a volver vanidosa. Y por ahí me escapo y me tomo. O sea, el medio empieza a hacer que ella empiece a cambiar un poco, poco a poquito, poco a poquito. Y de hecho, le empezó a ir bien. De hecho, ella platica que hizo la película Internado para Señoritas con Katy Jurado. O sea, fíjense los nombres de lo que ya estamos hablando. Y que ellas tenían las piernas muy flaquitas, las dos. Y que cuando vio la película, se dio cuenta que por medio de la edición, tenían unas piernas hermosas. Porque estaban ellas y de repente hacían un corte a las piernas. Y guau, esto es magia pura. ¿Qué piernas tengo que dar? Y luego se mete a un concurso de belleza y dice ella que ya nomás quedaban tres personas y que ella volteó y dijo, no hay forma de que yo le gane a esta gringa que está hermosa. O sea, dice que la gringa era hermosa y de repente dicen, y la ganadora es Conchita. Y ganó ella y decía, ¿cómo gané? ¿Cómo gané? O sea, no puedo creer que haya ganado y que bajó y que dijeron, no vamos a dejar que ganara la pinche gringa. Obviamente por eso ganaste tú. Y que ella decía, ahí supe lo importante de las palancas, las influencias y la manipulación. O sea, nunca es que seas el mejor. Siempre es que tenga los contactos adecuados. Una ayudadita. Y justamente por ese tiempo conoce a Eric Rubio. Y se enamoró de él. Eric Rubio era una persona acá como muy elegante, de buen cuerpo y todo esto. Y ella dice que gracias a él empezó a adquirir buenos gustos, muy refinados, pero no muy buenas maneras. Esto es que te digo esto muy divertido. Ella dice que, bueno, ella conoce a Eric y dice, entonces Eric me lleva a su depa. Entonces inmediatamente me encueró. Se encueró él. Y me puso frente al espejo. Los dos. Yo vi, por primera vez en mi vida, vi un pene y dije, guácala. Víjate la niña encuerada, el otro encuerado, guácala y que el otro nomás le dio risa y dijo, bueno, ya es tu primera lección de sexualidad. De sexualidad. Ya vamos a pararle ahí. Salían, fueron saliendo varias veces. Ella platica que, bueno, la relación estaba poniendo caliente y que ella lo único que decía es, sabes que yo quiero ser virgen, no penetración. Te doy chance de que pongas tu boca en mi sexo. Nada más. Es lo único que puedes hacer. Mientras no haya penetración, tú llégala y que ella poco a poco ya sabes el flautín y sentía el rico y todo muy bien. Pero tenía que llegar virgen. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, el flautín! Y ahí, y no, y se paraba así, de repente se quedaba así. Y ella decía, yo debía llegar virgen. Y él le dijo, pues bueno, mija, a una virgen yo le rezo, ya me voy. Y me la deja, y me la deja sola. Ella platica después, dice, ya tenía 18 años, o sea, imagínense, 18 años, y tenía su carrera estancada. O sea, los 18 años ya, había fracasado en el trabajo, y su mamá le decía, mija, ya estás vieja, tienes que pensar en casarte. 18 años. 18 años. O sea, para que nos demos, para que nos demos cuenta, de cómo era México, o el mundo antes. A los 18 años, ella se sentía vieja y casada, y conoció a Luis de Llano Palmer, este, que era 7 años mayor, era un español, que estaba trabajando en una televisora, que apenas estaba empezando, y que él tenía un programa de radio, muy exitoso, que se llamaba El Monje Moco. No, pues bueno, todo mundo, todo mundo estaba asustado, porque ella andaba con El Monje Loco. Cuando sabían, se asustaban. Entonces, dice ella, que él estaba un día acariciando a un gatito chiquito, y que le dijo, ¿sabes qué? Cuando el gatito crezca, nos vamos a casar, y que en su cabeza dijo, hasta que el gatito crezca, o sea, ¿qué son esos 30 años, 40 años? Yo no hay forma de que me case, ¿sabes qué? Te me vas a la fregada. Entonces, ya lo había dejado, y dijo, pero yo no puedo estar sola, se fue con otro, y la mamá lo metió en un internado. Le iba a meter a un internado, dijo, porque ya estamos dando cuenta que en esa familia, es lo que se usa. El internado. Para todo. Te portas mal, te mando al internado. Y cuando estuvo a punto de entrar al internado, dijo, no, ni madre, yo mejor me caso. Y se casó. Se casó en San Cosme, y dice, ay, todo el mundo te platica, el día de tu boda, que es maravillosa, y que es lo máximo. Yo nomás me acuerdo que me estaba muriendo de aburrimiento, y que me dolían las rodillas. Es genial. Te platica todo con un descaro. Se van de luna de miel a Acapulco al papagayo, que era donde María Félix y este Agustín Lara habían pasado su luna de miel. Y ella dice, bueno, pues yo me quería divertir. Este señor era un aburrido de lo peor señor, 27 años. Que le decía, compórtate como una mujer, compórtate como una mujer. Y que esta quería divertirse, 18 años, y no, no, y quieta, y quieta, y quieta. Porque aparte este españolito, ganaba solamente 1,500 pesos al mes, y le tenía que dar, como buen español, le dice ella, la mitad del dinero de sus papás. Entonces le mandaba 750 a los papás, ellos con 750 pesos, no tenían para nada. Aparte el señor solamente quería comer, este, tortilla de patatas, y dice ella que tenía que cocinar al carbón. O sea, imagínate una chava de 18 años, que se quiere divertir y cocinando al carbón, atendiendo a una persona a la que ni quería. Y ahí es cuando ella justamente comenta, o sea, mi virginidad había sido solo de Imen. Entonces, dice ella, pues cuando él lo rompió, pues yo tenía relaciones, y él únicamente llegaba, hacía lo que tenía que hacer, y se iba. Y yo, Lorenzo, no lo estaba disfrutando. O sea, se me hacía muy la pasión. Quiero flautín. No. Y ella le decía, pues ella estaba acostumbrada a que el otro le estaba ahí, tocando abajo con la boca, y que ella le decía, uy, por acá abajo, y que él le decía, no, la esposa es sagrada. Y ella dijo, pues así me quedé, sagrada, y de paso frígida. Pobrecita. Ay, no, qué genial mujer. Y luego ella platica, que dice, bueno, pues ya, estaba aburrida y estaba frígida, ¿qué hago? Pues bueno, voy a ser mamá, ¿ya qué? Entonces justamente, pues embaraza, tiene su primer hijo, y ella platica que el hospital era impresionante, que decía, dice anestesia o algo, que el doctor le decía, las mujeres deben de parir igual de fácil que las vacas en el campo. Oye, ¿su primer hijo es quién? Luis. Luis de Llano. Ajá. Luis de Llano. Exacto, el señor mayor que no le quería hacer nada, que ganaba poquito, era Luis de Llano Palmer. Exactamente, Luis de Llano Palmer, que trabajaba en Televisa, que fue una de las máximas cabezas de Televisa, y ella, pues imagínate, 18 años, el señor le decía que no, que porque era la esposa no la podía tocar. 18 años, cocinando a carbón, y pues, ¿cómo no querían que una mujer así estuviera aburrida? Y luego dice que ya tuvo el hijo, y que le dijeron, ¿sabes qué? Pues vete con tus suegros para que te ayude. Mi papá, le dijo el señor español, a los que estaba dando los 150 pesos, que la odiaban, que la señora le veía con una cara de fuchi, que la trataban de la fregada, y que ella llevaba nueve meses justamente de haber tenido a su bebé, y que se quiere probar un vestido y no le cierra. Dice, oye, pues ya pasaron nueve meses, ya me debería de cerrar. Y le dicen, ¿por qué no te haces unos estudios? Y ya tenía seis meses de embarazada. O sea, O sea, Julissa y Luis de Llano nacieron luego, luego. Sí, casi, casi pegados. O sea, tenía seis meses de embarazada y dijo, no sabes qué, yo ya no voy con tus pinches papás, vámonos con mamá Julia. Mamá Julia, o sea, porque también. Oye, y eso que el sexo era pésimo, ¿no? Sí. Y eso que era frígida, sí. Pero acuérdate que en esos tiempos era de cúmplele al marido. Ah, claro, para eso estaban. Claro, entonces ella, pues llegaba el marido y sírvete, y el marido llegaba esperando, recordando al otro que no le hacía gran cosa. Obviamente, obviamente esta pobre mujer estaba asfixiada. Creo que, creo que es bien fácil que cualquiera entendamos y eso pasó con muchísimas personas. Estaba completamente asfixiada. No, no podía hacer nada y este señor le dijo, bueno, ¿sabes qué? Te doy chance de que estudies actuación con un maestro japonés que tenía una técnica muy buena y demás. Y ella empieza a estudiar actuación, empieza poco a poco a ir avanzando y una le dice, ¿sabes qué? Le queremos hacer una prueba para actuar. Ella le dijo bien emocionada, oye, vamos a hacer una prueba y este señor agarra y la encierra en un clóset. Y ella, yo quiero ir y por favor, y no, el otro encerrado, yo quiero ir, por favor, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, y faltando cinco minutos le abre el clóset y le dice, lávate rápido, vámonos a que hagas el casting. Oye, Poncho, antes de que continúes, para que no te vuelva a pasar lo mismo que con la gaviota, nos están aclarando en el chat que la primogénita es Julissa y que después nació Luis. Ok, entonces así es, así es. Pues si es así, así es. Si es así, así es. Así es. Aquí estaban diciendo, entonces fue Julissa primero y después Luis. Y ya, 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 hemos calmado la tormenta. La tormenta, bueno, era para ver si estaban poniendo atención, porque luego se me... Claro, es que mira, tengo un montón de notas. Perdón que tome de así, pero no sé qué paso. Tengo un montón de notas donde de repente se me va información, chavos, es mucha, pero bueno, vamos muy bien. Entonces, ella obviamente ya no puede, a los 20 años se vuelve a embarazar y le dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, ya no quiero tener un bebé. Pierde el bebé, ella decidió perderlo y se divorció. Solamente habían durado dos años y medio de matrimonio. O sea, ella tenía 20 años, ya estaba divorciada con dos hijos, viviendo con su mamá, que era, que vivía con el amante, o sea, 20 años, dos hijos. ¿Qué va a ser? Y que agarra a la mamá y que la manda al intentado con todo el chamaco. Pues no, lo que hizo fue, mandó a Julissa con su abuela paterna, la española esta que le daban 750 pesos. Y desde ahí les voy adelantando, la abuela nunca la soltó. O sea, dijo, me la aventaste es mía y nunca la volvó a soltar. Pero ella en ese momento manda a Julissa y se quedó con Luis en la casa de mamá Julia. Y tenía que mantener y consiguió trabajo en ese momento, platica con Sara García y Joaquín Pardavé, donde menciona la anécdota de que según esto Joaquín Pardavé lo enterraron vivo porque tenía catalepsia. Ahí va platicando muchas anécdotas de todas estas cosas. O sea, ella confirma eso. Sí, y ella dice, ¿sabes qué? Porque ya ves que dicen que es como la leyenda urbana. No, menciona que es una leyenda urbana. O sea, menciona que se hablaba mucho de que había muerto por catalepsia. Después dice ella, yo quería ser muy glamorosa. Entonces, para ser glamorosa con personas, dice yo salía y salía y quería ser glamorosa, glamorosa. Dice, y me volví tan glamorosa que me desprestigié. Entonces, mi suegra me dijo, ¿sabes qué? Eres una de lo peor. No vas a volver a ver a tu hija nunca en la vida. Ella, pues bueno, es que era una mujer muy noble. O sea, en verdad, hacía muchas barbaridades pero era muy noble. Entonces, todo el mundo le decía un montón de cosas y ella seguía aguantando. Platica que le tocó trabajar con Pedro Armenda Armendariz y que estaba bromeando y jugando. Estaba muy chavita y que de repente voltea a Pedro Armendariz y le dice, conmigo no te vas a poner a jugar, niña estúpida. Ahora mismo se te va a quitar la risa. Yo no soy caballero y te lo voy a demostrar. Y le avienta una botella en la cabeza y no le da. Imagínense que en estos tiempos que en estos tiempos pasara algo así. Que un actor le dijera a ser una actriz y que le aventara una botella en la cabeza. Pues bueno, no le dio y ella dijo, no, pues yo a partir de ese momento ya mejor me quedé calladito y ya después ni se estaba acordando. Entonces, su mamá la corrió de su casa por pecadora, por glamorosa. Digo, ¿sabes qué? Tú tienes mucho glamor. Mamá Julia la corrió. Sí, Mamá Julia la corrió. Pero se dan cuenta cómo vamos en la finura era glamorosa. Era glamorosa. Sí, no ella menciona. Pues yo quería ser glamorosa y me desprestigie. Oye, tanto glamour. Entonces, ella menciona que conoció a Gregorio Wallerstein, creo que se apelaba. Wallerstein, productor. Productor muy importante, de los más importantes. Entonces, la invita a salir y ella dice que cuando él la quería besar, o sea, ya después de que era glamorosa y desprestigiada, ¿qué hace una mujer que la quiere besar a un productor muy importante? Pues ya, si eres glamorosa y desprestigiada y eres actriz, pues te dejas ya besar. Pues, ¿qué hace? Ah, pues no. Ella sacó un bilé y lo manchó todo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, ya había estado de glamorosa con los demás, pero cuando era un productor muy importante, ella decidió en su cabeza sacar un bilé y mancharlo todo, la camisa, todo para que él no... Bueno, es que en ese entonces no se usaba lo que se usa hoy como el chocolatito y cosas que se embarran para iniciar, pues, el sexo. No, claro, pero acá nada de sexo, estaban en el coche, él estaba vestido, la quería besar y ella no se dejó besar, entonces en lugar de protegerse o golpearlo, ella sacó un bilé y lo empezó a manchar. Porque, pues, porque, no sé, señora Rita, no sé por qué lo hizo, pero pues usted lo hizo. Y dice que, dijo, no, pues bueno, ya, intenté salir, intenté encontrar el amor y pues ya me di cuenta que la frigidez era normal en mí, no tenía trabajo, entonces, pues, ¿qué hago? Ah, me hago prostituta. Ah, Claro, o sea, dijo, pues, no, a ver, ya no tengo trabajo, me quiso besar. Si ya soy glamorosa. Claro, soy glamorosa y frígida, pues bueno, entonces ya no pasa nada, ahí no siento nada. Y dijo, pues me dedico a hacer eso. Dice, pues me dedico a eso y era malísima, que terminaba el suki-suki, que terminaba el suki-suki, que se iba el otro y que ella decía, así como, mi buró, el dinero. Y que se iban y ella, así, con su sábana. ¿Qué le habían enseñado? No, 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 así, mi buró, el dinero, y se iban y no le pagaban, entonces, se dedicaba a eso y encima no le pagaban, pero, es que tenía uno, era maravillosa, un súper productor, no, no productor, uno de los más hombres más ricos, Howard Hughes, iba a ser su cliente, imagínese todo lo que pudo haber conseguido, y que el hombre voltea la vienta a la llave y le dice, nos vemos en 15 minutos en el cuarto, ya digo, pues no voy. Me trato mal, no voy. Dice, con quien sí fui, al cuarto, porque pues ella, se ve glamorosa, ella dice, fue con Brian Foy, fue a su habitación, hicieron la pasión, y consiguió un papelazo de sirvienta en Hollywood, sin crédito. Le digo, ¿sabes qué? Pero le digo, ¿sabes qué? Vente para acá, te damos, te damos 75 dólares al mes, un contrato de exclusividad, y además te damos clases de actuación, ella dijo, no, Hollywood, ahí te voy, Dolores del Río, ya la armé y la hice, y llega a Hollywood, dice ella que deslumbrada, porque todo parecía de juguete, que las cafeterías, con nieve, increíble, y que aparte le decía, no, pues tú con tu tipo, con tu tipo morena, acá vas a ser súper solicitado, porque eres exótica, te va a ir increíble, y llega a Hollywood, y ¿qué creen? La empiezan a mandar a fiestas, dice, me empiezan a mandar a fiestas, con hombres mayores, de aspecto desagradable, que ni siquiera le preguntaba nada, y la tomaban. Ay, qué triste. Es lo que te digo, mira, aquí ya no se puede reír uno, porque ella lo cuenta, de repente, muy chistoso, pero hasta este punto, hasta este punto, dices, aquí es como te ríes, y luego dices, ay, o sea, esta niña, porque todavía era una niña, ya tenía un divorcio, tenía dos hijos, se sentía acabada, la mamá la estaba golpeando, se bajó a Hollywood a cumplir un sueño, se tenía que acostar, con tipos, que ni siquiera le decían, te quiero, o sea, ay, bueno, con chistoso, ahí sí, disculpe. ¿Qué? No, 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 pero si andas de glamorosa, primero el besito, no. Pero ella, fíjate, una mujer glamorosa, pues obviamente se va por el dinero, lo hace por interés, ella, productores importantísimos, querían tener algo con ella, y ella no quería, o sea, digo, la estructura de su mente era, era muy compleja, porque. Muy compleja. Yo siento que era como muy salvaje, en el buen sentido, era como muy instintiva, lo que sentía lo hacía, no pensaba tanto, simple y sencillamente lo sentía y lo hacía, y tomaba decisiones, van a ver durante todo el tiempo, tomaba decisiones intempestivas, pero al mismo tiempo tenía un gran corazón, en verdad tenía un gran corazón, era mucho corazón, y a lo mejor de repente sí muy poca cabeza, por ejemplo, platica que de repente se las llevaban al mar, a todas estas mujeres que iban a compañía, y ella menciona que en una ocasión una ola la revolcó, que se estrelló contra una piedra, y que empezó a escuchar un zumbido horrible, que le empezó a sangrar el oído, y estuvo sola, la mandaron a un hospital, y estuvo sola con el oído sangrado, reventando, nadie la pelaba, nadie hacía nada por ella, y ella dice, pues sabes qué, querían que fuera con Joe Senk, algo así, con un productor muy importante, y ella dijo, sabes que no, por favor, yo ya quiero regresar a México, que se agarró llorando la pobrecita, y le dijeron, va, te vamos a regresar a México, y que ese productor muy importante le dijo, te felicito por sensata, es lo mejor que has hecho en tu vida, yo lo que digo es, todo eso que mencionaban, de que hay una mujer, y que hacía muchas barbaridades, perdón, yo no puedo ver a una mujer que hacía barbaridades, yo solamente puedo ver a una mujer, muy valiente, subsistiendo, con lo que tenía para subsistir, vulnerable también, vulnerable, con 100% vulnerable, y eso, o sea, muy cándida, este, ya aquí la amas, ya la amamos todos, ¿a poco no? Ah, yo siempre, se llama Concepción, sí, es imposible no quererla hasta este momento, ella regresa a México, y dice, pues México había cambiado mucho, estaba Miguel Alemán, y ya se podía hablar de todo, siempre y cuando no hablaras mal, o de Miguel Alemán, o de la Virgen de Guadalupe, pero de ahí en fuera, de todo podías hablar, no había ningún problema, regresa a México, y la tratan, pero con muestra, quieres trabajar, y nadie la pela, casi que fórmate en la fila, y demás, y de repente la ves, Julio Bracho le dice, tú eres Rosenda, y ella le dijo, no yo, oye, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, porque en el chat, tenemos a Cecilia Fuentes, la escritora, la autora del libro, oyendo, Ceci, yo, ya no puedo seguir tanto adelante, pero solamente quiero que sepas, que amé a tu mamá, y te amé a ti, a través de tu libro, es una joya, maravillosa, espero hacerlo lo mejor que pueda, entonces, muy talentosa Ceci, un encanto, un encanto, sin duda de mis libros favoritos, pero bueno, ahí le preguntan, tú eres Rosenda, tú eres Rosenda, y dice, no, yo soy Conchita, ¿de qué me estás hablando? No, tú eres Rosenda, es un personaje, y no te puedes llamar Conchita, ¿por qué no te puedes llamar Conchita? Porque Conchita en Argentina, es algo muy feo. Sí, y oye, y no me dejarán mentir los argentinos, y cachucha negra, pues bueno, ella era Conchita, entonces, la ven, les gusta, les dice, vas a firmar un contrato por tres películas, este, y ella dice, feliz de la vida, voy a hacer tres películas, y le dice, ¿sabes qué, Conchita, no, te vas a llamar, este, te vas a llamar Rita Macedo, a partir de ese momento, se llama Rita Macedo, le cambian el nombre, ella quería vivir sola, le dice a la mamá, ¿sabes qué? Pues no, si quieres, aquí compartimos tú y yo, y estábamos viviendo con Luisito en ese momento. Una de las personas que más la apoyó en ese momento, que fue Julio, empezó a acosarla, entonces dice ella, que justo una persona en la que ella había confiado, y que estaba apoyando, empezó como medio acosarlo, y la decepcionó, entonces dice, entonces él se tuvo que casar con Rosenda Monteros, entonces Rosenda Monteros se hizo lesbiana, y una vez que Rosenda Monteros era lesbiana, pues también me acosó a mí. Ay, no la amo. No le acordaba de eso, ya no. Zongo le dio a Borondongo, Rita. Dice, después le tocó hacer la película del gallero, y ahí conoce a Ernesto Alonso, que es un personajazo también dentro de todo este libro, que es maravilloso, y se hace su amiga, se hace su amiga porque dice que le encantó su don de gente, y su divertida chismografía de homosexual avispado. Yo creo que don Ernesto, qué bueno que no leyó esto, si no, no creo que lo hubiera encantado, pero así era, así era Rita, platicaba cosas muy divertidas. Esta película donde le decían, vas a ser Rosenda, vas a ser Rosenda, fue un gran éxito, un gran éxito, entonces ella estaba triunfando, y Fanny Schiller, era una actriz de teatro que dijo, de teatro me voy a morir, entonces me voy a dedicar, a contactar actrices que están empezando, con millonarios, pero ¿quién es Fanny Schiller? La mamá de Manolo Fábrega, que básicamente era madrota, como quien dice. Ella se encargaba. Ya perdimos el glamour, ¿verdad? No, era glamourosa, pero bueno, aquí estamos viendo como una traducción, ella, eso también es bien importante, aquí nunca mencionan términos así, se lo dicen todo muy cuidadito, cuidadito y muy bonito, entonces ella, digamos que ayudaba, que las actrices que no tenían dinero, pudieran conseguir patrocinadores, y un día le dice, oye, ¿sabes qué? Este, ven a cenar, y no, yo, ¿cómo crees? Ya soy una actriz reconocida, no, que ven por favor, pues tú y yo, no quiero, ven por favor, y bueno, pues ahí voy, este, ahí voy, ahí voy contigo, y dice, pues me encontré un hombre, muy flaco, que de repente, me dijo, te invito a pasar un fin de semana en mi hacienda, y ella como que decía, no, no quiero, pero le pagó por adelantado, y dijo, ah, no, pues sí, ah, no, si me paga por adelantado, pues yo así sí voy. Pues sí, ya. Entonces, bueno, justamente, decide irse de fin de semana con esta persona, el ministro Oribe Alba, que creo, se llamaba Alfredo, todo el tiempo aquí están hablando de un Alfredo, espero que sea él y que no me haya equivocado con toda la información que estaba haciendo aquí, se va, y pues bueno, ella queda encantada con él, y dice que de repente, dice, pues bueno, a trabajar, y que primero dice, oye, pues no estuvo tan mal, la primera vez, y luego lo hace la segunda vez, y, el flautín, del pasto, y que empezaba a reírse, y lloraba, y que el otro así como de, y ella, pero fue el líder eufórica, que no entendía hasta que ella le dijo, por primera vez en mi vida estoy sintiendo, yújules que hay, y no, pues el otro dijo, fíjate, después de dos hijos, y este señor, hay tantos hombres, y en un tiempo, ojo, en el que, la verdad, en el tiempo de Rita Macedo, que si, el orgasmo, y que si la mujer, valía más, ¿eh? Sí, 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 bueno, pues justamente, este, con este hombre, pues dice, oye, yo ya conocí esto, ya no lo voy a dejar, este caramelito, me lo quiero seguir comiendo, resulta que el señor era casado, entonces, pues ella platica que, era bien padre, porque de repente el señor iba con su esposa en viajes, y ella estaba atrasito viendo, llegaban a los viajes, y pues bueno, ahí se juntaban, y este señor, pues tenía muchísimo dinero, ya le rentó una casa en Polanco, y ya veía como, pues Luis podría disfrutar su casa, muy elegante, empezó a darle dinero, y dinero, y dinero, y dinero, y Julissa pensaba que la había abandonado, pero pues en realidad no la dejaban ver a su hija, este, con este hombre empezó a culturizarse, y leía mucho el libro, se iba al teatro, iba a conciertos, y flautín, por todos lados, a manos llenas, zunguilidanguil, y entonces era el momento más feliz de su vida, después, dice que trabajó con el indio Fernández, que todo el mundo ya saben que fue reconocido el indio, Fernández, y dice que le decía, voltea para acá, y juega, y hace esto, y dice, yo me sentía horrenda, y con tortícolis, porque voltea y gira, y dice, lo hice muy mal, y que todo el mundo, sublime, maravillosa, increíble, platica que el indio Fernández, tenía un harem de mujeres, es que era un Sergio Andrade, te digo que todas las historias se repiten, que tenía muchísimas mujeres, que lo atendían, le daban de comer, lo trataban como rey, y que los hombres, no podían hablarle, que a ella le tocaba estar en el lado de la recámara, y que lo único que decías, ¿cómo atienda tanta mujer? Porque entraba una y salía otra, y el indio flautini, 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 y dale, y suquiti, y ella pues nomás escuchando, con él creo que no hizo nada, pero el amante se ponía celoso, le decía, seguramente con tantos actores allá en los viajes, andan haciendo cosas malas, y dicen, ¿no? Entonces, como estaba medio celoso, llega y le regaló un auto, verde perico, de segunda mano, y que ella lo veía así como de, qué chido, muchas gracias, está chido tu carrito verde, entonces contrata a Manolo Fábregas, para que le ayude a prepararla, para un personaje que iba a ser, justamente ahí menciona que Manolo Fábregas, se casó con Fela Fábregas, de 16 años, que se conoció en un elevador, pero por ahí en las entrevistas que estaban haciendo por fuera, mencionan que no fue en un elevador, que fue en Tijuana, en una casa de dudosa, de muy glamorosa, por decirlo de alguna manera, se conocieron ahí, y dice que en esa película, para la que la preparó Manolo, que el director, se enojó con el director, y que el director, la hizo hacer unas escenas súper fuertes, que la ponía a caminar descalza en las rosales, y que la, y que la picaran todas las hormigas, y que ella era lo único que decía, toda piqueteada, ahora se me ven las piernas gordas, no tengo ningún problema, después Fela, le chismea, que este hombre que la estaba ayudando, tenía otro amante joven, entonces ella, en el coraje, rompe un cristal, y se quiere cortar las venas, obviamente pues no la deja, y como premio, le regala un Cadillac, un Cadillac que nadie tenía, ella igual se enoja, se queda con el Cadillac, pero se va con un camarógrafo, que le gustaba, y después se casó con el camarógrafo, muy bien, muy bien, se casó con el camarógrafo, porque pues dijo, yo con este hombre, no voy a llegar a ningún lado, siempre voy a hacer la casa chica, y pues bueno, bien divertida, después, platica que Ernesto Alonso, puso un cabaret, que se llamaba el Quid, se acuerdan que ya platicamos aquí, de los libros, que era donde todas las citas, se hacían, y donde, se manejaban todas las cosas, más turbias, en otros libros lo mencionaban, en este no, pero bueno, Ernesto Alonso, hace el Quid, y ella conoce a un, a un como modisto, que le decían Carrasclas, cosía para María Félix, y dice, pues sabes que, vamos a poner una boutique, al lado del Quid, o cerquita del Quid, donde pues vamos a hacer vestidos, muy elegantes y todo, pues tampoco le iba tan bien, porque este señor decía, yo no diseño para gordas, y llegaban con esas y duquesas, y usted agarre lo que quiera, llévese el vestido, llévese la joya, llévese todo, quedando bien el otro, y nuestra buena Rita, nomás así como de, qué chido, y luego platica una anécdota, es que la amo, te juro, amo a la anécdota, es que si acabas amándola, es que la amo, pero aparte amo los tiempos, o amo la forma surreal, en que platican todo, platica de que de repente, una francesa, se muere en el mar, que todo el mundo había dicho, que se la había comido un tiburón, pero también decían, que era una espía, y que en realidad la habían matado, y que habían culpado, pero entonces, toda la gente, del lado de la francesa, deciden que no, que quien en realidad la había matado, era la prima, la prima, no me acuerdo cómo se llamaba, perdón, la prima de Rita, porque ella, agarró un tiburón, desde muy chiquito, y en una cubeta, lo domesticó, para que cuando, para que cuando estaba grande, echó el tiburón al mar, y se la comió, está buena, es una maravilla, ay no, es que son cosas, maravillosas, maravillosas, ya me imagino, domesticando al tiburón, así poniéndole los calzones, de la francesa, mira, huélela, huélela, cuando te la vien, te vas por ella, entonces bueno, por ahí, seguía, de amante, con este otro señor, millonario, y él quería, él quería ser candidato, a la presidencia, pero pues no lo logró, este, y ella, estaba de muy mal humor, le dijo, sabes qué, yo ya no me voy a dedicar a esto, quiero que dejes tu carrera, y que te dediques completamente a mí, ella se ofendió tanto, que le dijo, me voy a ir con el primer, hombre, que salga, y sí, conoció a Pablo Palomino, y se fue con él, pero, pero salió, y luego, luego se lo encontró, rápido, ella, ah, pues me voy a ir con el primer, hombre, ah, Pablo Palomino, Pablo Palomino, que era ahí como un junior, acá como medio, muy nice, el don Pablo Palomino, entonces, después se enteró, que el Adolfo este, que quería casarse con ella, y sacarle su carrera, estaba saliendo con su mejor amiga, Malú, la pinche mejor amiga, andaba dándole bajín con el otro, desde antes, este, ella se fue a Inglaterra, con Pablo, porque, eso sí, cómo viajan en este libro, yo nomás de pensar, en lo que cuesta, harían los pasaportes, y los hoteles, y todo, no hay forma de que salga, y acá viajaban, como si fueran socios de Aeroméxico, pero bueno, ella, si fueran socios de Aeroméxico, ahí viajarían con retraso, se les quedaría, pero a mí me ha ido muy bien, no me puedo coger, era una broma, se va con Pablo, a Inglaterra, y qué hace con Luisito, pues lo interna, porque aquí era, pues bueno, los hijos, déjame jugar un rato, y lo interno en todos lados, básicamente, se los va adelantando, Julissa y Luisito, vivieron en todos los internados, que pudieran haber, y después de una entrevista, decían que no eran internados, que eran orfanatos, lugares para personas, que no tenían padres, o sea, se la pasaron, que esto nos va a ayudar, lo que comentábamos, esto nos va a ayudar a entender un poco, el ecosistema, donde se movían estos personajes, en este caso Luis de Llano, que tanto se está hablando, y demás, entonces, Pablo, dice, yo soy una aristócrata, no puedo trabajar, tuple bella, morena, trabaja y manténme. Morena además, yo ya por eso voy a usar manga larga, de aquí a diciembre. Yo hombre blanco, sí, yo hombre blanco, huevón, tú mujer, trabaja, manténme, no le digan esto a Tenoch, por favor, no le vayan a platicar. Ay no, que ni vea, oye, que ni vea Tenoch en el programa. No, nos va a matar. A ver, otra cosa que también quiero dejar en claro, no sé, por qué toda la gente vende este libro, como un libro deprimente, cuando es una gozadera impresionante, yo soltaba carcajadas, cada rato de los libros. Dice Cecilia Fuentes que su mamá, que Rita Macedo, era muy penosa en todo lo sexual, no hablaba de eso, y si en el cine aparecía una escena de beso o más, se volteaba o cerraba los ojos. Pues sí, época de prejuicios. Fíjate nada más, y luego, es que lo que te digo, yo siento que siempre fue muy niña y no tenía malicia, podía estarse dedicando a la vida glamorosa, podía estar haciendo, pero yo siempre vi una persona con el alma muy limpia, o sea, en verdad muy limpia. ¿Qué haría cualquier persona que le dice el marido, Baquetón, yo soy blanco, tú ponte a trabajar, pues lo mandas a la fregada, ella no, se pudo a trabajar. Era muy entregada, quien quería lo quería por completo. Entonces dice, un día estábamos discutiendo sobre quién era el dueño de un mueble que yo compré. ¿Qué yo compré? O sea, ¿cómo discutas que eres el dueño de un mueble que tú compraste? Y el patán a este huevón le rompe la nariz, entonces ella se enoja, agarra su coche y lo estrella contra el de él. Entonces dice, pues ¿sabes qué? Esto ya está muy mal, fue, corrió, se escondió con Ernesto Alonso hasta antes de irse a una película a España, y este rubio, ¿qué creen que le dijo? Pues ok, nos divorciamos, pero dame dinerito. Y ella le dijo, ok, mijo, te pago para poderme divorciar. Le tuvo que pagar al huevón este. Para deshacerse de él. Para deshacerse de él. Y fíjense, las leyes en aquel entonces no eran como ahora, porque ahora sí contemplan que si una mujer trabaja y si el hombre no, o sea, si te separas o puedes hasta acabar manteniendo al culano. Es que justo, mira, eran otros tiempos completamente y aquí te vas dando cuenta, parece todo ficción, pero todo esto era real. Eso de llega virgen al matrimonio, la blanca, así era, culturalmente así era México. A los 18 años ya estaba vieja, tenía que casarse. Es una de las cosas maravillosas que tiene este libro, que te deja ver cómo era el mundo antes también, a través de los ojos. Ah, no, te sitúa en la época de una manera impresionante. Sí, justamente es lo que les comentaba. Como tengo que hacer un resumen, Cecilia pone todo el tiempo quién estaba de moda en ese tiempo, cuáles eran los actores, qué momento estaba pasando México por ahí, qué película estaba, con quién actuó. El libro lo tienen que comprar porque les juro que lo que yo puedo decir aquí nunca va a ser un 20% de lo maravilloso que es cuando lo compran. Lo tienen que comprar. Pero aquí vamos para antojándolos para que vayan viendo. Entonces menciona que justamente se va con Ernesto Alonso, que Ernesto Alonso, pues bueno, como se manejaba en ese medio, tenía un cuartito, El Refugio de los Corazones Rotos. ¿Tenía un flautito? No, no, un cuartito, un cuartito. Ah, ¿Tenía un flautito? No, sí tenía, de que tenía, tenía. Pero justamente menciona eso, que tenía un cuartito para todas las amigas que se divorciaban, que se peleaban, que querían ir con él. Ah, qué lindo, señor. Sí, lo prestaba. Entonces, pues bueno, ella va a ese cuartito y en ese momento le toca grabar ensayo de un crimen con Buñuel. También eso, eh. Ceci, tú mencionaste que tu mamá no era una actriz tan reconocida y sí creo que no era tan reconocida en el sentido trabajó con todo el mundo, conoció a las personas más importantes de la literatura y del medio del espectáculo, no hubo una sola persona con la que no hubiera convivido. Lo que a ella le tocó ver es impresionante. Aquí te digo, con Buñuel, grabando ensayo de un crimen, ella menciona que se arregló guapísima, así, lo mejor de lo mejor para deslumbrarlo y sí, él amó y que ella dijo, claro, pues que soy elegantísima, no, es porque era muy surrealista. Buñuel amaba, Buñuel amaba como de, qué rara y ella, me quiere por elegante, no, es que está chistosa y por esa película quedó nominada a la Ariel. Que justamente por ese momento menciona que se estaba como medio deprimiendo, que empezó como a tomar y que encima esta señora que me cae muy mal ya que se llama Dolores del Río empezó a chismear con toda la aristocracia y dice, no se junten con ella, no se junten con ella, no, Rita, no, y las viejas, uy, no, vámonos con Dolores del Río, vámonos con Dolores del Río y me la empezaron a dejar sola. Además, el marido que ya estaba en ese momento funcionando muy bien en Televisa la tenía vetada. Entonces, ¿qué hace una mujer así? Qué raro, en Televisa es pura libertad. Sí, desde aquellos tiempos, fíjate, libertad de expresión. Pues entonces ella dice, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y pues conoce a David Gray o David Gray y se acostó con él. Oye, mira, a ver, dice Cecilia, te dice Cecilia aquí, Poncho, bravo, me encanta que te rías. Siempre he dicho que el libro es un caramelo y muy chistoso. Cuando alguien se burla de lo ridículo de los dramas se vuelve muy gracioso y es cierto. Es que justo, Ceci, yo... Perdón que lo diga, pero si algo me gustó del libro que además está maravillosamente bien escrito, es ese factor. porque yo les voy a decir, las personas que han sufrido cosas muy fuertes y que transforman esas tragedias a veces en algo cómico o las narras de esa manera, eres un ser inteligente. Muy. Además, ¿sabes qué? Creo que el morbo está muchas veces en quien lo ve. Claro. Yo lo que siento es que la forma en que la señora Rita está contando esto es con una candidez. En verdad, ella no tenía morbo. Ella lo veía todo como... Es que tú interpretas el mundo de acuerdo a lo que llevas dentro de tu experiencia. Creo justo que era un alma muy limpia. Esa es la palabra. Era un alma muy limpia y muy libre. Y a mí fue la impresión que me dio todo el tiempo. Ella aquí menciona que conoció a este David Gray que tenía un cuerpazo. Entonces, imagínate. Ella ya llega a la cama y dice, pues, a ver, vamos a ver cómo funciona esto. Y el señor se pudo hacer lagartijas sentadillas para verse todo mamí y ella aquí como en la cama y Lorenzo y el otro seguía haciendo ejercicio y demás. Y ya cuando estaba durmiendo ya llega el otro y se le pone encima todo sudoroso y ella dice, es que no me acuerdo bien exactamente de qué pasó porque su perro estaba dando y dando vueltas por la cama y nunca me pude concentrar. O sea, ¿velas? Ve las imágenes que te ponen en la cabeza. Yo me imaginaba eso y no podía dejar de estar merriendo así la pobre Rita como de el perro viendo y ladrando. Es que es un viaje alucinante ese libro. Sí. Neta. Sí, es hermoso. Ahí te menciona que después de eso, que Pedro Infante ya era famoso y después de que lo conoció cantando un chihuerito este, no le hablaba casi, no la pelaba. Entonces ella dice que un día, porque aparte este señor David Gray dormía con su perro. O sea, dormía en el perro, Rita y él. Entonces un día salma de valor y le dice ¿tu perro o yo? Y ella se fue a dormir en la otra rica. Pues oye, creo que así ocurre mucho igual. Pero, o sea, imagínate que digas tu perro y yo y que diga mi perro y que sigas aún estando ahí. O sea, pinche David, no manches, o sea, queriendo más a su perro y bueno, Rita con su buen corazón se va a otra habitación, a otra recámara. Pero bueno, qué bueno que lo hizo porque tenía visión. David se empezó a hacer rico, empezó a tener mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Pero el cabrón aunque era millonario no le compró un radio que ella quería. Híjole. Fue, aquí ella, pues bueno, obviamente ella empezaba a tener dinero y te platica que fue, es que te, aparte era una, es que vamos a otra parte de ella. Muy visionaria y muy chambiadora, ella nunca se le dormía el gallo, siempre salió adelante. En ese momento ella dice, pues bueno, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar, me encanta el teatro porque ella, para ella siempre en el teatro se formaban las actrices. Dice, pues me voy a Nueva York. Y en Nueva York compra tres obras, La Mala Semilla que produjo con Angélica María y María Rojo que eran niñitas en ese momento y que fue un exitazo esa obra. Después, después compra otra que se llama Anastasia y Testigo de Cargo. Fíjense la visión de esta mujer, compró esas tres obras, la obra de Anastasia fue Dolores del Río a pedirle que por favor que se la vendiera que ella la quería hacer casi regalada. Pues no se la vendió. Pues no, eso Dolores, eso Dolores. Duro contra Dolores del Río. Intrigosa. Exactamente, por Intrigosa. Y Testigo de Cargo que esa obra después se la compró Manolo Fábregas y con esa obra abrieron el Teatro Insurgentes y le fue tan bien que ahí fue cuando con el dinero que se juntó empezó todo el imperio que conocemos ahorita de los Fábregas. Con esta obra que compró ella. Entonces, ir a Nueva York, escoger obras y comprar los derechos de tres obras de tres obras que fueron un éxito únicamente te habla de que era una mujer completamente inteligente. Con un gran corazón. Creo que el corazón a veces le pasaba sobre la cabeza pero muy inteligente. Obviamente ya le estaba yendo mejor entonces regresa Luisito con ella y de vez en cuando iba iba a Julissa y tenían unos juegos padrísimos. Se dedicaban a buscar perros y gatos muertos para enterrarlos y luego al día siguiente lo desenterraban otra vez para ver para ver cómo iba el cadáver. Entonces, bueno, Julissa qué juegos tan oscuros que también me encanta que lo narran así. Entonces, dice Rita que ella no entendía porque Julissa vivía con su abuela que era española y que comían y que de repente Julissa decía me cago en Franco y me cago en tu puta madre. Ella decía no entendí. Julissa ya toda española y demás. Entonces, ella te menciona justamente que en ese momento su teatro era la pasión. Entonces, David de repente se da cuenta con un pasaporte que era turco. O sea, dice ¿cómo? Oye, ¿eres turco? No, que no sé. Sí, era turco. Le había estado engañando. Este, y dice con razón se portaba como las ratas. Hacía puras cosas misteriosas y pendejas. Bueno, a partir de ese momento seguía con David pero dice que conoció un hombre que le encantó. Carlos Fuentes. Ella menciona que en ese momento lo vio. Dice que su cara cuadrada perfecta, su mirada, o sea, no, era un dios para ella y sus manos. Y ella lo veía. Sí. Hay una descripción ahí, ¿no? Sí, sí, que no la tengo. Es que es lo que le digo, compren el libro porque imposible que toda esa genialidad yo la traiga aquí. Seguramente se me van a ir muchos datos y muchas cosas importantísimas, pero no se puede para que compren el libro. No se trata. Exactamente. Entonces, justamente conoce a Carlos Fuentes y ella dice ¿sabes qué? Me gustó y me gustó porque ella cuando quería lo tenía. Consigue su teléfono y le dice ¿sabes qué? Quiero que me pases el texto de las criadas para hacer obra de teatro y demás. Ah, claro que sí, si quieres hablamos, salimos en bola. No, mijito, ¿cuál bola? Ubica, tonto. Pasa por mí al teatro y ya después platicamos. Pues justamente va al teatro y dice pues te voy a llevar a mi departamento. Entonces, la lleva a su departamento, hicieron el amor y que ella se puso a gritar ¡Por fin, por fin encontré al hombre de mis sueños! Porque para eso ella menciona que desde que llegó todo el mundo la veía como de que llega como el mayordomo porque él era hijo de unos embajadores. Todo el mundo la veía muy rara. O sea, era justamente el departamento de los embajadores. Entonces, pues qué vergüenza que estaba ahí en un lugar tan elegante haciendo sus desfiguros y gritando que eras el hombre de mi vida. También eso, tú imagínate, única vez que me voy a poner empático con este hombre Carlos Fuentes. Única vez, porque con todo respeto a él lo terminé alucinando. Perdón, Cecilia. Es lo que estoy buscando en los mensajes. Si me ven aquí es que estoy aquí en el chat revisando también lo que estoy viendo. Porque imagínense que primera vez que tienes algo con alguien y que ella te diga por fin eres el hombre de mi vida y demás, te dan ganas salir corriendo en cualquier momento. Entonces en ese momento ella dice es el hombre de mi vida, va con David, el turco mentiroso y le dice ¿sabes qué? Agarras tu perrito y te me vas. Y le dijo ah, ok, está chido. Me voy. y bueno, Julissa a partir de ese momento se dedica y creo que fue durante toda la relación a hacer todo lo que Carlos quería. Carlos era un único embajador. Rita, Rita. Sí, Rita, perdón, sí. Él escribía, entonces él era bohemio, él como el otro que decía que trabaja en la morena, también. Carlos era yo escribo y yo y soy comunista y demás y ella pues le cumplía todos sus caprichos, todos sus caprichos, ella era la que trabajaba, ella era la que hacía todo. Se entregaba de una manera a esta mujer cuando quería a alguien que era sublime, la forma en que lo hacía. En ese momento Julissa estaba internada y Luisito estaba con su mamá, o sea, ellos por ahí en algún momento los tuvo, que también es muy entendible, si a los 18 años tienes dos hijos y después te das cuenta que fue el peor error de tu vida y tú tienes tantas ganas de vivir y tanto potencial por hacer cosas, obviamente. Y tienes que trabajar además. Claro, Tienes que trabajar además. Exactamente, ahí menciona justamente que, pues bueno, se van, me brinqué de más, si no, se van un viaje, porque también esto es una maravilla, que no puedo ponerlo aquí. Te platica de todos los autores cómo eran, que hacía todo lo más grande de la literatura. Oye, unos chismillos del mundo de la cultura. Sí, de la cultura, del espectáculo, o sea, no deja de tener información increíble. Entonces, en ese momento se va, tengo que darle un poco de apuro porque ya vamos muy atrasados, se va a Oaxaca justamente como a una fiesta con Octavio Paz, fíjate, con Maca y un francés y regresa en ese momento porque le dicen, oye, ¿sabes qué? Luisito está echando espuma por la boca y se está desmayando. Órale, ¿eso qué fue antier? No, no es cierto, era una broma. O sea, nomás como un adelanto quiero decir que Cecilia ya dijo que no se lleva con Luis. Cecilia no se lleva con Luis y sí con Julissa. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que tenía el niño? ¡Ay, ya me voy! ¿Qué creen que tenía el niño que echaba espuma por la boca y que se desmayaba? El pinche David lo entrenó, se dieron cuenta que agarraba jabón y se echaba la espuma en la boca, entonces tenía la espuma en la boca y se hacía el desmayado a cambio de comprarle un telescopio para chantajear a Rita. No, pues obviamente. Ok, ya estamos agarrando, ya estamos tomando nota. Ya están tomando nota. O sea, imagínate hacer eso, agarrar jabón, ponértelo como espuma y luego hacerte el desmayado. Pobre Rita, es que todo el mundo abusaba de ella. En ese momento renta un departamento y vive con Carlos, ella lo renta. Pero ella menciona que dormían en habitaciones separadas y que era así como de ay, porque eso hace la gente rica porque es muy elegante. y me hubiera amoroso. Dice ella, no, lo que pasa es que tenía colitis nerviosa y yo no podía dormirme a gusto porque dormía con él y tenía que estar apretando todo el tiempo. Entonces necesitaba tener mi habitación sola para poder sacar todo lo que yo estaba guardando durante el día en mi habitación. Después hay otro capítulo que se llama Entre Buñuel y Geneto. Ah, perdón, en ese momento Carlos le entrega el primer ejemplar de su libro La región más transparente con una dedicatoria que dice a Rita. Otro punto para Carlos. Dos nada más porque creo que tiene muy poquitos puntos el señor. Después otro capítulo se llama Entre Buñuel y Genet donde te menciona que justamente Buñuel iba a hacer la película Nazarín que ella quería el personaje que llega con la cara lavada y que le dice no, no hay forma de que lo hagas. Entonces ella va a que le hagan un prostético, se pone una nariz, se pone una verruga y vuelve a ir y le dice ¿sabes qué? Este, no hay forma de que no te lo dé, te lo ganaste por completo. Se gana ese personaje y durante la filmación ¿quién creen que le hizo la vida imposible? ¿Quién? Marga López que la hacía sentir menos porque Marga López Marga era mi tía Cecilia. Pero aquí va peor. Perdón, perdón a toda su familia que yo también lo quiero mucho. Es que menciona que en ese momento era amante de Gregorio Wallstein al que le pintó la camisa con el labial. Exacto. Que era amante de él y que la hacía sentir mucho menos. Durante esa filmación estaban grabando y como no había tantos recursos le rompieron un jarrón en la cabeza por completo de verdad y que ella nomás sintió como que se la empareaba y aún así siguió actuando. No dejó de actuar y se da cuenta que está embarazada. y está emocionada dice que emoción estoy embarazada llena de amor y le habla a Carlos y le dice no lo quiero y lo tuvo que perder. Regresa y montan las criadas con gran éxito. Julissa y Luis seguían internados y Ernesto Alonso menciona a ella que era un actor que bueno que era su gran amigo estereotipado y falso. Entonces un día la juntan o sea se juntan a platicar y él no dejaba de llorar y estaba tristísimo y deprimido ¿por qué creen? Porque le habían ofrecido hacer telenovelas en Televisa ¡Qué humillación! Porque como le estaba yendo mal Para él fue traumático y acabó siendo el señor telenovela Sí pero en ese momento dice ella que llorando le digo ¿sabes qué? Tengo que aceptar hacer televisión tengo que aceptar hacer televisión y pues bueno la historia ya la sabemos en ese momento menciona Rita porque sigue platicando que durante la película Quinceañera le hicieron una broma bien divertida le dieron una cachetada de la vida real que la tumbó en el piso imagínense que en estos tiempos pasara eso agarrar a una actriz y darle una cachetada que la tira al piso ella obviamente se enojó y se salió ¿y qué creen que le dijo Carlos? ¡Ay no estás exagerada! Sí O sea no seas exagerada ¡Ay! Me da coraje Es que Carlos fue su gran amor Pero aún así ¿cómo cómo podían romperle un jarrón en la cabeza? ¿Cómo la ponían a caminar con arroz? ¿Cómo le podían dar una cachetada en la vida real que la tiraba al piso? ¿Cómo le podían romper la nariz? Y ella siempre seguía y seguía y seguía y seguía y seguía Bueno Vamos a seguir Aquí te platican toda la parte bonita de la relación que todo el tiempo Carlos Fuente le dibujaba nomos que era ella noma y el nomo dibujaba nomos teniendo relaciones con pijamas pero ¿qué le decía? No, no o sea las joyas son adornos para seres primitivos entonces ella empezó a vender todas sus joyas y a malbaratarlas ¡Ay! Porque obviamente este señor quería todo el dinero y todo el mundo le decía es que no es posible que te enamoraste de un comunista que te está dejando en la ruina Fíjate y aparte comunista y luego todas las cosas que quería ¿no? Cómo quería vivir Él fue una de las cabezas más importantes del movimiento comunista con todo mundo con toda la corriente comunista de ese tiempo que era igualdad y todo Bueno, aquí también con todo el respeto para todas las personas nos estamos dando cuenta de cuál es la realidad de la gente que piensa del comunismo que piensan que todo el mundo debe ser igual Los comunistas y los pobres viven en Houston y en el Palacio Sí, bueno es que aquí nos vamos a dar cuenta una de las grandes mentalidades comunistas de la corriente de ese momento aquí nos estamos dando cuenta que vivía con una mujer que la mujer tenía que hacer todo para mantenerlo a él Y mantenerlo bien Sí, sí, sí justamente Entonces le dice ella oye ¿por qué no nos casamos? Y le dice él Ok, sí me caso pero tú arregla todo O sea tú paga la boda arregla haz todo y yo me caso Y sí o sea ya obviamente emocionada y todo arregló todo y se casaron También quiero decir a la gente que si en un principio me estaba riendo esto sucede también con el libro Creo que el libro te va llevando un poquito a sentir lo que ella sentía porque así como en un principio dentro de todo lo que aparentemente era fuerte se siente uno como chistente lleno de vida a mí en lo particular me pasó que a partir de este momento con el libro empecé a sentirme como deprimido y como triste y como enojado porque no puedes ver todo esto y simplemente ser y sí creo que como ella lo estaba escribiendo se logra sentir en lo que ella está escribiendo la excepción la tristeza todo lo que está pasando a pesar de que estaba profundamente enamorada su corazón pero su cabeza le decía todo esto este en ese momento le llama Luis de Llano con su hija que no podía ver porque le tenía prohibido verla tenía que verla escondida y dice ¿sabes qué? este llévate a tu hija que está teniendo problemas con mi mujer en este momento ya no la quiero lo que muchas personas hacen y le manda a Julissa y pues dicen yo no puedo estar con Julissa y con Carlos sería muy complicado este y dice bueno ¿qué hace? pues la voy a llevar a un internado a Suiza porque ya sabemos que puros internados y ella menciona su hija que acababa de ver en ese momento lo primero que se le ocurrió para poder tener comunicación con su hija es llevarla a ver cómo vivía en las putas con los senos que es adorable con los senos al aire y todo como mira no caigas en esto porque mira qué deprimente es y mira cómo va funcionando todo su forma fue llevar a una niña en ese momento a que viera todo eso y que como si le mira eso es malo velo y vívelo entonces está con Julissa todo el tiempo regresa y le dice a Carlos oye ¿estuviste con otra mujer? ¿te da cuenta? le dice Carlos sí le dice ella ok mientras me sigas queriendo tú haz lo que quieras y a partir de ese momento se destapó la olla expulsaron a Julissa por besarse con un chavito entonces la regresan y ella platica es que es lo que te digo platica que se puso a comprar todos los instrumentos musicales hizo todo para formarles una banda de rock a ella y a Luis de Llano este que estaban ensayando y los corrieron porque se les ocurrió ensayar al lado de una funeraria creo que no era muy buena idea pero igual ella compró todo o sea les compró todo para que tuvieran su juguete y son muchos capítulos en los que básicamente que esos tienen que leerlo porque es tan increíble leerlos a detalle tenía muchísimas fiestas con intelectuales con todos es muy interesante si las cosas que hacían está increíble yo tengo que resumirlo aquí a nada porque no puedo pero básicamente eran fiestas y va y ven y él seguía con mujeres porque decía que necesitaba tener experiencias que lo enriquecieran y después pues él le decía pues vente conmigo también es que aquí digo que dicen cosas y no las dicen dice que ella se incorporó a esos juegos yo no sé si era para hacer tríos o fiestas o qué onda pero justamente llamaban a estas chicas con las que andaba princesas todas las amantes de Carlos Fuentes eran princesas eran princesas todo el mundo les decía princesas y ya vas a estar con la princesa y Carlos todo el tiempo le platicaba todo y con esta princesa es esto y con esta lo otro y con esta lo demás para ese momento este ay fíjate que se me pasó justamente pero bueno después justamente nace Ceci que es muy feliz de la vida y que tiene una relación increíble con su papá para ese momento Julissa estaba triunfando o sea estaba triunfando de lo lindo tuvo en ese momento a Cecilia que ahora sí dijo ahora sí quiero tenerla este y para ella era muy complicado porque ya estábamos viendo ahorita lo que es imagínate tienes una niña recién nacida y eres la manager como quien dice de Julissa y eres la esposa de un hombre que te dice que la mantengas y que le des todo en ese momento estaba completamente mal mal pero Carlos le dice sabes que soy comunista chido quiero que nos vayamos a Europa deja todo y nos vamos a Europa porque por allá está todo el movimiento y toda la corriente y ella deja todo vende todo arregla todo y se va a Europa en Europa te platican toda su vida todo lo que pasó en Europa que está muy padre para que lo sigan viendo pero bueno después de haber vivido en Europa y básicamente haber hecho ella de todo para poder mantener a este señor que siguiera siendo comunista intelectual y demás y que la hiciera menos y que ella siguiera trabajando y dando todo por él en una parte regresan a México porque ya era tiempo de regresar y ven una casa hermosa en San Ángel a él le encanta y le dice fíjense te vendes a ti misma a Julissa o a Cecilia pero me consigues ese lugar a las hijas o a ti a ver cómo le hacen o sea hijo hijo de la mañana qué coraje afortunadamente no tuvo que vender a nadie pero le consiguió la casa que él tanto quería porque pues que le importaban sus hijas o que le importaba ella ni quería comprar eso y pues bueno ahí te mencionan que hacían unas empezó todo el movimiento comunista todos los escritores todo mundo ella te platica que de repente desayunaban café para 50 personas y que estaban corriendo con las tazas café para 50 personas imagínate y ella iba y desayunaba o sea toda esa historia compren el libro para que vean todo lo que platican sobre eso te platican que Kitty de Hoyos le estaba coqueteando a Rockefeller pero que no le hacía caso y en ese momento en unas fiestas que te platican unos bacanales impresionantes Carlos decide acostarse en su propia casa con una mujer llamada Magdalena y aquí hace un comentario nuestra relación sadomasoquista se ganó medalla de oro qué fuerte qué fuerte cómo no quieren que se ría uno con esos comentarios que hace su relación sadomasoquista se ganó medalla de oro y pues estos seguían su humilidad hacían toga fiestas agarraban un montón de sábanas y llegaba la gente y pues quítate la ropa y ponte la sábana y vamos a bailar y vamos a divertirnos y lo hace un comentario que me encanta estaban tan desprestigiados pero tan tan desprestigiados que ya habían llegado al punto más bajo que Ernesto Alonso le ofrecí una telenovela en un vips o sea eso era el colmo del desprestigio Ernesto Alonso le ofrecí una telenovela en un vips y pues bueno lo peor fue que ella tuvo que aceptar aquí viene algo que yo no entiendo en ese momento para la revista Vogue les piden hacer una portada donde justamente salían Carlos Julissa y Rita y Carlos ¿cómo creen que le decía esa foto? La foto incestuosa yo no sé por qué le decía de esa forma no sé si también son como historias contadas sin contar como espectador te deja mucho a la imaginación claro pero bueno Carlos le decía la foto incestuosa y ella pensaba que todo el mundo se burlaba cuando llegaban los tres y que era uy ya llegó la sagrada familia creo que ahí también creo que es que sabes que estas personas son tan cultas tanto Cecilia como que te dicen muchas cosas sin decírtelas ah claro bueno de una forma muy elegante muy sutil por eso nunca cuando dicen es que es un libro muy fuerte muy sordido no es un libro con una clase impresionante que te deja jugar como tú quieras se van a Europa de nueva cuenta y otra vez vida nocturna que si van para París que si van para Londres que si comen esto que si el museo que si hago teatro increíble todo lo que están platicando a Rita le da apendicitis en Europa y que creen estuvo sola en el hospital con apendicitis sola otra vez sola como en Estados Unidos sola o sea mantenía hacía todo y estaba o sea yo no me imagino la imagen de ella con apendicitis en el hospital sola chingado no me puede dar coraje y tristeza al mismo tiempo pues bueno lo bueno es que ella estando allá aprendió a coser y luego te platica muchas anécdotas muy bonitas de María Félix te platica cuando la conoció con su voz ronca artificial me clavó la mirada como si quisiera devorarme la sostuvo sobre mí hasta que perturbada bajé la mirada y luego te platica que estando en Europa pues fueron a una prueba de vestuario y que pues ya la María Félix en brasier con faja y con un calzón todo jodido con el resorte salido amarrado que decía que onda con María Félix con su calzón todo jodido y guango y que en una película que todo el mundo estaba muerto de frío así con su bufanda y demás y que llega María Félix vestida de cera con unas sandalias y no tienes frío y que frío frío en Alaska esto que bola de chillones creo que te platica bonito lo de María también una parte del libro dicen que que mencionan que María Félix nació dos veces cuando nació realmente y cuando se inventó a sí misma porque sí lo que te mencionan es que básicamente era es real hay otro capítulo que se llama El viejo que le rinde un homenaje muy bonito a Luis Buñuel que es una forma que quería hablar de él es una anécdota que se la dejo para cuando compren el libro porque es algo muy personal y después regresan al país de los aztecas tenían que regresar porque fíjate nada más estaban en Europa y todos los médicos en Europa la niña lloraba lloraba y con calentura y con calentura lloraba y lloraba y ningún médico daba con que tenía y tuvo que regresar desde Europa a México para que el doctor le dijera que era una enfermedad que no me acuerdo cómo se llama pero que básicamente le estaba le estaba como medio pudriendo los dientitos y pues bueno le tuvo que arreglar los dientes y demás y en ese momento Julissa triunfaba ya era Julissa triunfando en Corazón Salvaje y los Caifanes o sea dos de sus más grandes éxitos regresan regresan a Europa a Italia en este momento y pues bueno logran colarse en la sociedad europea en ese momento muy nice pero pues les proponían hacer este intercambio de parejas y no ya llegando a este punto Ponchito ya no te asustes no Carlos no quería no quería porque él con sus princesas sí por andar intercambiando no machista pero ella no podía claro machista como él solo y luego te platica que conoció a Neruda y en lugar de impresionarse le dio como asquito porque Neruda sacaba la comida de los dientes y hacía montoncitos y los ponía en la mesa ay qué asco y colía muy mal de repente llega Julissa a visitarla que había estado por allá y la ve y le dice estás más gorda que chachita ay eso estaba cañón uy porque aparte de hecho Julissa lo mencionó en una entrevista era más su manager que su mamá o sea ella todo el tiempo estaba preocupada por ella y qué hace me la vuelve a internar me la interna en una clínica donde le inyectaban orines de embarazada bajó siete kilos en dos semanas después vivían en Londres donde dices que es la dirección no es cierto orines de embarazada quien conozca a alguien embarazado pues ya sabe que se puede inyectar no sé cómo ni dónde pero bueno ahí está el tipo bajó siete kilos en dos semanas puede ser algo bueno después vivían en Londres y le dicen sabes qué pues Luisito tu hijo estaba en el internado militar pues ya se salió porque se casó con una güera exuberante que se llama Pamela regresó a México y aquí mencionan que organizaban fiestas psicodélicas en su casa lo que cada quien aquí está diciendo dice Silia Kike va a organizar una toga party para todos los fans vamos toga party es que también creo que esta mujer vivió cinco vidas en una y todo lo de aquí o sea lo que uno vive en cinco vidas ella lo vivió en una todo no hubo un día aburrido yo creo en su historia entonces este y Julissa mientras él estaba haciendo fiestas es que mira fiestas psicodélicas que te imaginas yo me imagino cualquier cosa con eso estas metodistas si me meto de todo y Julissa estaba saliendo con un cantante pero qué creen prietito uy no eso sí era humillante para ella y medio feo y mientras ella en Europa pues estaba estudiando teatro mucho teatro porque ella es una mujer que nunca dejó de prepararse en todos los aspectos piden regresar a México porque justamente viene todo lo del 68 obviamente ya sabes el que era furdo y de izquierda pues tenían que estar aquí en ese momento pero pues nomás regresa ella porque él se queda allá otra vez este Julissa se casa en ese momento con Benny dice ella cuando lo vio dijo ah pues no está tan feo y que en la televisión estaban triunfando Ernesto Alonso ya era lo máximo y triunfaban Chabelo y Raúl Velasco entonces dice ya ahora sí ya voy a regresar ten todo listo esta ya sabes lo voy a recibir mi amor mi cielo su casa todo listo para recibirlo y cuando llega él como hielo le dice estoy enamorado de otra hay que separarnos eso sí ha de haber sido dolorosísimo sí pero después se va y no le va bien y le dice chunchito no puedo vivir sin ustedes y regresó otra vez y como esto mil veces este hombre hizo lo que le dio la gana iba y venía iba y venía con singular alegría pues bueno Carlos después se volvió a ir a Europa y Julissa y Benny y Barra eran como los papás de Ceci en este momento y aquí mencionan que aquí es donde vamos a ver Ceci porque Ceci tiene mucho que platicarnos una de las cosas que estábamos diciendo es que justamente se habla mucho de Luis de Llano y una de las maneras de poder entender cómo era Luis de Llano es ver esto ella menciona de hecho en una entrevista que ahorita vamos a ver que Luis de Llano yo no me imagino agarrar una niña de los pies y ponerla por la ventana y decir que se iba a caer y luego le ponía chile en las manitas para que la niña se enchilara pero justamente cuando Ceci nos visitó o las visitó a ustedes porque yo no estaba en ese momento para hacer una entrevista Ceci nos platicó algo ¿pueden poner la entrevista? ahí va en ese momento una declaración 1 enero del 2020 ya que corra ¿va a correr? va a correr el flautín ¡que corra! a ver que corra ya está ahorita está va a correr a ver no se oye ¿no se oye? sí está corriendo porque va en chinga mira está en mucha velocidad bueno lo ponemos al final lo ponemos al final si quieres ok lo ponemos al final una de las cosas que ella menciona en la entrevista que nos dio fue que finalmente con Luis Luis nunca la quiso porque todo el tiempo estaba como muy celoso porque su mamá le dio a Cecilia lo que nunca le dio a Luis entonces Luis siempre sintió como un poquito de animadversión ante Cecilia es bueno también declarar que una de las personas que no quería que este libro saliera bajo ninguna circunstancia era Luis de Llano Luis de Llano nunca quiso que este libro saliera y Cecilia muy valiente por eso puso mamá hasta donde tope sacó este libro a pesar de todo la relación en este momento hasta donde tengo entendido de Ceci y de Luis básicamente no existe no hay una relación se pelearon y después creo que se comunicaban muy poco pero hasta donde yo sé no existe una relación entonces para toda la gente que dice ¿qué opinas Ceci? ¿qué opinas Ceci? no hay una relación pero bueno entonces ya saben estábamos en que la estaba colgando de las manitas y el chile y demás y en ese momento nace su primer nieto Benny prietito pero bonito dice ella y Carlos después de mucho ir y venir ir y venir ella de repente se entera por el periódico que andaba con una señora que se llama Silvia Lemus se enteró y pues bueno hasta el final esa señora fue la esposa y tuvo más hijos con Carlos algo que también es muy importante porque hay que resumir lo que estaban haciendo es que a pesar de que él le había hecho todo esto a ella estaba mal cada vez que él decía ven tráeme a la niña o vamos a hacer esto vamos a platicar ella todo el tiempo estuvo todo el tiempo apoyó no importa todo lo que el señor la lastimó no importa que únicamente vivió para él también creo que Ceci menciona en una entrevista que pues bueno que después de ser el amor de su vida Ceci después básicamente se desentendió de ella por completo se dedicó a su familia a sus hijos y los hizo los hizo a un lado entonces podemos entender o imaginarnos como a partir de este momento como se sentía Rita esta mujer que ya vimos todo lo que quiso todo lo que amó el corazón que tuvo y demás de aquí empezó a sentirse muy destrozada dice que intentaba salir pero que se aburría muchísimo y en ese momento hizo el castillo de la pureza que le fue muy 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 bien es un peliculón ese increíble esa película es que te digo tiene una trayectoria impresionante trabajó con todo mundo hizo todo trabajó en Europa trabajó hizo todo conoció a todos es una carrera que creo que no se ha valorado y creo que una de las cosas más importantes de este libro es que lo saca pero bueno ya estamos como más cerquita acá y justamente en ese momento te mencionan que nació Alex Alex Ibarra después nació en todo lo demás y montaron Vaselina y montaron Vaselina pero Julissa se enoja y se va ¿por qué creen? porque Benny Ibarra le pone le pone los cuernos con Alma Muriel que también creo que la mamá de Lolita Cortés también por ese divorcio Alma Muriel que en paz descanse pero que barba arrasada con todo ok seguimos y encima lo sacan del teatro porque estaba en el teatro frufru y Irma Serrano tenía que hacer una de sus obras semipornográficas pues bueno Vaselina no quedaba muy bien con lo que ella que estaba haciendo en ese momento conoce a Ron Potter y pues bueno yo siento que de alguna forma se agarra a este personaje que es un capítulo muy largo pero básicamente se iban a Oaxaca y regresaban él estaba también casado y básicamente vivió como campesina compró de nueva cuenta ella porque él quería un ranchito en Oaxaca cultivaban tenían que vivir un poquito de eso y ella tenía que seguir trabajando para mantener hasta que lamentablemente el señor le dio cáncer le dio cáncer y pues bueno también falleció falleció y pues bueno algo muy triste también te platica está muy fuerte te platica que Ernesto Alonso ya en ese momento que era súper súper conocido que él siempre lo veías con un harem de puros hombres donde estaban Frank Moro Martín Cortés Tony Bravo y Eduardo Yañez que no sabía qué tipo de relación tenían con él te lo mencionan pero que si iban a Cuernavaca iban todos juntos a Cuernavaca y que se no se iba para acá y que linda fue y que delicada y que que esté sutil es que es muy es muy tiene mucha clase en verdad tienen mucha clase todo lo que se dice aquí lo dicen con mucha clase entonces bueno obviamente al mismo tiempo de esas veces que se junta todo se muere Ron se muere mamá Julia mamá Julia andaba con un amante joven que se encontró en Cuernavaca y cuando la deja se pone borracha y le da una embolia o sea muy fuerte y se muere Jaime Valdés ella menciona ve el momento tan trágico pero pues es que luego también ella comenta ya parecíamos que estábamos uniformados de tanto velorio o sea pero aún así ya se siente la tristeza muy cañón en ella justamente menciona que le dio depresión la verdad es que sí yo creo que a partir de esta traición y la otra mujer yo creo que ya empieza a pesar todo ¿no? pero se siente en la escritura en verdad te digo toda esa alegría y risa que me iba dando yo cada vez iba sintiendo más tristeza y decepción y dolor y ¿sabes qué es lo peor? que siento resignación como que ella se resigna a que no se merece nada y así sencillamente hacer las cosas por todo el mundo obviamente está súper deprimida muy 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 deprimida este y estaba muy triste porque a los 50 años las oportunidades ya no iban a presentarse 50 años años por favor 50 años y ella estaba deprimida entonces aquí Ceci Ceci menciona que fue hasta aquí donde escribió su mamá te platican que la forma en que ella murió que justamente ella estaba muy deprimida la estaba pasando muy mal y fue a visitar a Luis de Llano en ese momento y le dijo que iba a despedirse este llevaba mucho tiempo deprimida y era una situación muy difícil para sus hijos todo el tiempo estaba diciendo que se iba a suicidar que ya no podía que la tristeza y para las personas que nos ha tocado vivir algo parecido es como tener una granada en el cuello que sabes que en cualquier momento te va a explotar o sea la tienes todo el tiempo la sientes y no depende de ti en qué momento explota entonces yo creo que especialmente Cecilia que estuvo muy cercana a ella todo el tiempo muy cercana porque Cecilia se convirtió en su principal soporte le decía sabes que me voy a suicidar y que Cecilia le decía sabes que si te vas a suicidar nomás no te suicides en la casa porque no quiero que me manches todo de sangre que fuerte no si y se va a su coche se va a su coche justamente y se suicida lo más fuerte es que ella este se da un balazo y no se mata la primera vez y aún así agarra fuerzas para darse un segundo balazo y si poder terminar con su vida que fuerte muy triste después que cosa esto lo quiero esto lo quiero respetar mucho porque después justamente Ceci dice unas palabras muy bonitas y muy de corazón de todo lo que fue la relación con su mamá habla mucho de ella este y eso creo que es algo que la gente tiene que ver en el libro porque si te llega mucho el corazón creo que creo que muchas personas pueden juzgar a un personaje como Rita o a todas las personas que están cerca de ella pero si entiendes entiendes el mundo en el que les tocó vivir todo lo que estaban haciendo como era la sociedad antes como una mujer a los 50 decide que su vida ya no tiene para donde ir 50 años como a los 18 le dicen que es que es una solterona que está quedada como como siempre se dio a todo mundo y eso creo que es una persona tan sensible que evidentemente seguramente era una persona muy difícil era una persona muy enojona era una persona que volvía loco quien estaba fue una gran productora produjo muchísimas cosas dio muchas fuentes de trabajo arriesgó su dinero todo el tiempo se estuvo preparando y a mí se me hace tristísimo porque en verdad se me hace tristísimo que lo que todo mundo menciona este libro es es la vida de la mamá de Luis de Llano y de Julissa que se suicidó si no 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 así está más no 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 hay manera yo nunca he escuchado eso yo escuché muchísimo y tengo que confesar porque tengo que confesar que muchas de las ocasiones que yo hablaba que mucha gente hablaba del libro yo pensaba que iba a ser un libro deprimente de hecho una chica hoy me comentó me dijo oye Poncho todo el mundo menciona que es un libro muy fuerte y yo soy muy sensible no sé si quiero verlo y le dije es que velo porque es un libro que sí habla de muchas cosas muy fuertes pero también es encantador que soltaba unas carcajadas de las cosas que decía y lo que hacía y es imposible está perfectamente bien escrito en verdad es una joya y más una joya porque Cecilia creo que no le gustaba escribir y se animó a escribir este libro se tardó muchísimo tiempo muchísimo tiempo en escribirlo poder levantar este proyecto y creo que la mejor forma de poderla apoyar es que todos yo lo compré también el libro es comprar este libro y apoyar un gran trabajo porque además vale cada peso que ustedes inviertan en el te digo es que es un libro que sí vale la pena de tener en tu casa y mucho hay libros que oye oye como el de Chiquis no no manches que hiciste con él sí no lo compré y me lo piden y yo lo reseño y ustedes saben que yo le digo la verdad y aunque está Ceci aquí les juro que si hubiera algo que no me hubiera gustado el libro me encantó y lo puse en Twitter desde antes es increíble cómo haces un resumen donde cada palabra y cada idea no hay forma de concretarla y de quitar cosas cada cosa que quitabas era importante entonces pues bueno aquí con todo el respeto del mundo intenté únicamente hacer una reseña de lo más importante que tenía que ver no tanto con su trayectoria sino con la mujer quise enfocarme únicamente en ella en lo que sentía en lo que estaba pasando porque finalmente es un tributo más que al a la actriz es un tributo a la mujer y es como todo mundo lo debe ver también es una forma de que uno vea la sociedad cómo era antes cómo ha ido cambiando que conozcas el medio del espectáculo cómo era en realidad todo lo que había detrás de estas sonrisas perfectas lo que tenían que estar viviendo cómo es el machismo en México cómo era una mujer adelantada a su época y todo lo que tuvo que pasar muy adelantada muy adelantada a su época te digo que es como haber agarrado a una mujer este tiempo y secuestrarla y ponerla en ese tiempo y justamente una de las cosas por las que estábamos haciendo también esta reseña que mucha gente nos decía bueno va a ser va a ser tristemente célebre por el momento por lo que estamos pasando y aquí también te das cuenta que ella fue una mujer que se dedicó a ella hizo todo por darle lo mejor a sus hijos yo creo que tal vez decía yo no puedo dárselos y los ponía en escuelas y demás y les pagaba y cumplía pero ni ni Luis de Llano ni Julissa en realidad tuvieron mucho que ver con ella Julissa dice que básicamente fue su manager Luis no habla mucho de ella de hecho en entrevistas hablan de ella como Rita nunca dicen mamá siempre dicen Rita y una de las cosas más importantes porque obviamente había que ver la entrevista que había hecho con ustedes este Ceci y dice ella que Luis no quería que saliera el libro y de hecho si se guardó muchas cosas aquí vamos a ver una parte de la entrevista que dio Ceci esperemos que corra ahora si bien a ver si si no corre se pueden meter a ver la entrevista completa exacto a ver no es que corre no no se oye no se escucha ya a ver yo soy de la idea que vayan y se pueden meter a ver la entrevista completa o tengo el audio aquí lo puedo poner si quieren pon el audio si quieres de todos modos está enero del 2020 fue esa entrevista y de todos modos vamos a subir el video a las redes pero ponlo ahí va lo dices con mi ahorita no me voy a comer con Luis siempre me lo digo porque mi mamá me dio todo el cariño que no le digo entonces de chiquita me había generado pero eso sabes que no voy a decir porque te lo prometí te nunca voy a decir digo una yo me loco no es porque yo soy un retiro decirlo pese que son calumnias bueno justamente ahí está se acuerdan la parte donde ella menciona que la colgaba de las piernitas y eso ella menciona que hay varias cosas que no dijo porque se lo prometió a Luis que hubo varias cosas que estaban pasando que ella no quiso decir porque se lo prometió pero que ella sabe que eran cosas más fuertes y que Julissa y ella lo saben y que Luis ya no decía que eran infamias algo que creo que también sacó Ceci de su mamá es que es una persona que siempre protege a toda la gente que está alrededor de ella este tributo era para su mamá procuró cuidar mucho todo lo que estaba diciendo pero es imposible no darte cuenta que también la relación eran personas muy lastimadas ahora que está hablando tanto de Luis y de especialmente de Luis creo que ver cómo creció también te ayuda a entenderlo de una manera diferente seguramente no fue nada fácil para él sentir que estaba no entenderlo no discúlpame pero no explicarlo explicarlo tienes toda la razón explicarlo porque Ceci se cayó muchas cosas que vivió con Luis de Llano este nada más sabemos lo que nos dijo en entrevista en efecto mi Luis bueno a lo mejor un poquito más Luis que su hermana pero son producto de una formación aparte con ciertos este injerencias de la vida de su mamá en ellos pero yo sí soy de la idea de se explica porque y sí y quiero dejarlo muy claro porque luego las personas podrían pensar que es como para estamos hablando de Ceci y quiera que no Ceci es la hermana de Luis de Llano nos guste o no es la hermana y lo que menos se está buscando es justificar una vida si no se explica ¿no? a través de la vida de Rita no y no hay una relación o sea en realidad aquí te das cuenta que no hay una relación son hermanos pero nunca existió una relación tal cual simplemente Ceci dice que tuvo que cortarle como 100 páginas para que metieran más fotos que por eso también hay muchas cosas que no salieron la invité a que se conectara pero dice que estaba en pijama y yo la felicito está muy bien después de la granizada en la Ciudad de México pero continúen continúen pero bueno justamente eso en esta parte de la entrevista que los dio ella menciona que tuvo que callarse muchas cosas que le prometió a Luis de Llano no decir y que solamente ella y Julissa saben y que Luis le dijo por buena persona además si 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 por buena persona porque algo que quiero que la gente sepa fue que Ceci fue convivió con lo mejor de lo mejor con todas las personas más importantes de la literatura del medio artístico sus abuelos eran embajadores o sea ella se nota tiene algo muy importante se nota que tiene cultura pero que no quiere presumirla porque el texto corre muy fluye muy normal y muy natural no es un texto pretencioso que quiera decir ve cuánta cultura tengo no es muy natural muy honesto y simple y sencillamente no hay forma de que se esconda que tiene cultura y que lo dice de una forma muy real entonces este libro por algo vamos a ver lo que nos está diciendo ahorita Cecilia Cecilia dice fue Susan Crowley esposa de Luis en ese momento la que le dio el empujoncito a mamá para irse uy Susan Crowley fue la que le dio el empujoncito a mamá para irse ah tuvieron una discusión tengo entendido ya recuerdo que en ese momento estaban trabajando juntas con Luis de Llano y la esposa de Luis de Llano básicamente corrió básicamente cuando llegó doña Rita ella cerró la oficina y ya nos dejó que doña Rita que doña Rita entrara y yo no sé y justamente el día que doña Rita decide quitarse la vida fue con Luis de Llano ese día en la mañana solamente ellos saben de qué fue de lo que hablaron este pero yo creo que cuando ves todas las entrevistas porque vi muchas entrevistas que han dado ellos me impresionaba como tanto Luis como Julisa Julisa dijo fue mi manager no fue mi mamá y Luis Luis no tuvo nunca una relación con ella yo estoy seguro que algo ahí pasó que está en ellos o en la cabeza de cada quien porque como siempre Ceci tiene tanta clase y tanta educación que simple y sencillamente te deja los ingredientes para que tú lo cocines como quieras y cada quien puede cocinarlo como quiera porque no hay ninguna afirmación más que lo que estamos poniendo el video se va a subir en la cuenta de historia en historia en Twitter para que lo puedan para que lo puedan ver y ahora sí que para terminar solamente quiero Ceci si estás viendo en verdad felicitarte por hacer uno de los mejores libros que me ha tocado leer este imposible no no querer a tu mamá imposible yo no puedo creer que aún así se siga juzgando y que la gente vea si se dedicó a esto o al otro y que no se den cuenta de todo lo que artísticamente aportó y el gran corazón que tuvo la mujer y yo estoy seguro que este libro no hubiera quedado tan bien de no ser porque por algo pasan las cosas Cecilia lo tomó y y yo sé porque la he escuchado hablar en entrevistas a Cecilia que mucha de esta magia y de este humor y de este desenfado se lo puso ella sí claro se lo puso ella yo podía ver en el libro a doña Rita no la conocí y han tenido que era una mujer un poco más eso un poquito más sobria más seria más tímida por la forma tan desenfadada en que las cosas más grandes se cuentan aquí estoy seguro que es porque Ceci hizo un gran trabajo entonces Ceci con todo respeto y la vez en entrevistas sí exactamente claro es ella la descubres es muy natural te habla de todo grande y justamente ella decía cuando todo el mundo decía ¿cómo vas a decir esto de mamá? ella decía ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no vas a sacar un libro? porque esa es mi mamá y yo no tengo que estarme avergonzando ni esconderla y creo que hiciste lo correcto y tú como pusiste mamá estaba donde tope y si esto fue un homenaje para tu mamá creo que es un gran homenaje porque yo estoy seguro que todas las personas que leemos este libro terminamos enamorados de Rita Macedo así es de Rita y de Ceci y de Ceci ojalá podamos tener pronto a Ceci también aquí en el programa para una entrevista sería una habíamos quedado Lupis con Ceci de invitarla ¿te acuerdas? en aquella ocasión que la entrevistamos y que de invitarla a hablar de otros temas exacto nos cayó la pandemia a todos porque la entrevista con Ceci fue precisamente en enero del 2020 y ya después pues nos agarró la pandemia pero bueno la invitación está la invitación está abierta Ceci esperemos poder tenerte aquí pronto para una entrevista rica y hablar de muchas cosas que quedaron pendientes aquella vez todo lo que todo lo que todo lo que Ceci vio y todo lo que Doña Rita vio también eso es bien importante es importante es increíble como a través de los ojos de Doña Rita puedes ver todo el mundo es como es como una gran espectadora de todo del arte de la cultura de la sociedad de los oscuro de lo turbio y es como ya entendí fíjate hasta ahorita me cayó el 20 agarrar este libro es como ver todo lo oscuro desde los ojos de una niña ándale eso eso fue lo que me pasó que cosa acabas de decir y me acaba de caer el 20 te lo juro wow era como narrar y como ver todo lo más oscuro desde los ojos de una niña en verdad ay no que cosa como lo interpreta que fuerte que bonita ha sido esta reseña el día de hoy oye que buen sabor no en serio increíble wow es un gran libro es un gran libro en verdad cómprenlo que se los juro que vale cada peso que ustedes inviertan en el libro y bravo creo que para Ceci bravo Ceci bravo Ceci y bueno pues es momento ya de despedirnos ha sido un placer casi dos horas de programa que placer con un buen libro muy merecido muy rápido el tiempo pero bueno gracias Poncho no gracias a ustedes este es un deleite como siempre hacer esta reseña donde todos juntos vamos aprendiendo vayan a ver la reseña del libro de Vicente Fernández pongan reseña a Vicente Fernández para que ya no vean la serie ahí está divertidísima y le decimos en historia en historia y ya no están peleando vamos a evitar que se peleen viendo la reseña de Vicente Fernández en historia en historia que está más bueno que la serie y ya claro de casa pues nada me voy con esa frase maravillosa de Poncho ay no no me hiciste hasta cimbrar pero sabes qué te voy a decir algo ese libro se merece esa frase neta o sea como que se cerró no qué cosa este qué bonito yo siempre la admiré siempre me encantó su personalidad y siempre tuve claro el nivel de actriz y ojalá a través de este libro la descubran gracias a César exactamente pues bueno muchísimas gracias a todos gracias al chat aquí que somos cuatro mil seiscientos veinticinco personas conectadas en el chat gracias por acompañarnos Marta gracias Rosalinda Giorgetta Alice bueno Alice por supuesto Pancha por supuesto Vicky Betty gracias por supuesto gracias Cecilia Fuentes por habernos acompañado gracias mujer en papel yo creo que todos en este momento deben tener muchas ganas de comprar ese libro y esperamos que así sea y nos cuentan después sus impresiones muchísimas gracias también producción y no se les olvide suscribirse al canal muchas gracias a todos y bonita besos bye